Hola sabrosurita, te quiero enseñar que cuando tú eres nuevo socio aquí en Oriflame, te consiente un buen la empresa, mira, te va a llegar como primer regalo en tu primer pedido, este librito en donde te explica los sets de bienvenida, que es bueno pues una ayudadita que te da la empresa, porque por sólo 129.90 tú estás adquiriendo la membresía de Oriflame, y entonces por adquirir esa membresía, tú ya vas a tener automáticamente un kit de inicio de belleza, es pequeñito, son dos cremitas, y también vas a tener pues toda la papelería necesaria para que entiendas bien todo de Oriflame, desde el primer momento vas a tener el 30% de ganancia inmediata en el catálogo, o sea, el precio directo ya del catálogo menos el 30% por adquirir tu membresía, y además puedes iniciar tu propia red para empezar a ganar dinero por cada persona que tú invites. En tu primer pedido, haga 100 puntos o no los hagas, vas a recibir esta cajita, mira, que tiene 4 viales, o sea, 4 son como muestras de perfumes, bien ricas, vas a tener este que son unas muestras del sistema de Novage, tiene las 5 sobrecitos de cremas para que las uses, y también te va a llegar un exfoliante para manos y una cremita para manos, esto es pues en tu primer pedido. Pero si tú haces 100 puntos en tu segundo pedido, vas a tener la oportunidad de entrar en los sets de bienvenida, el programa de bienvenida exclusivo, y este programa de bienvenida está bien padre porque en tu segundo pedido, imagínate, por solamente 129.90, vas a poder recibir este reloj que está padrísimo, tiene un diseño súper exclusivo, tiene cristales de Swarovski alrededor, y pues imagínate, por este costo te lo puedes quedar o lo puedes vender. Viene en su estuche padrísimo, y bueno, esto es solamente si haces 100 pedidos en tu, digo, 100 puntos en tu pedido número 2. Y en tu pedido número 3, si haces 100 puntos de nuevo, te van a mandar esta bolsa que también está padrísima, le llaman tipo tote porque es así como muy grande, y cuando la abres por dentro está súper amplia. Igual los acabados están padrísimos porque tiene pues un poco de joyería elegante, de esta que no se pone fea nunca, y por solo 129 pesos. La puedes vender o te la puedes quedar. Y por, otra vez, hacer 100 puntos en tu cuarto pedido, te mandan este maletín. Esta maleta está padrísima también, y la verdad es que vale mucho la pena porque, pues tú estás entrando a una empresa muy buena, una empresa europea de productos naturales, orgánicos, de productos, la verdad, de mucha calidad, y pues Oriflame, en los primeros cuatro pedidos que tú estás haciendo y que completas tus 100 puntos, pues te consiente, te ayuda para que puedas vender esto y le saques muchísimo más ganancia, o simplemente te lo quedas, pero pues conozcas los productos de Oriflame. Y pues bueno, estos libritos que también te manda te explica bien, pues el negocio, la historia de Oriflame, en qué se inspiran para sacar cada producto, de dónde sacan cada producto y cada sustancia, etc. Entonces, pues esperamos que te ingreses en Oriflame, que pagues tu membresía, y que adquieras tu set de bienvenida del sistema de Oriflame. Y pues nos vemos en el próximo video, sabrosurita. Bye!